Hola amigos muy buenas a todos día de reflexión bueno día de reflexión a nosotros no hace falta reflexionar nada nosotros sabemos por quién vamos a votar lo tenemos claro pero no tenemos claro porque hemos escuchado ahora santiago bascal y abuxadez y a garriga y monasterio no no lo tenemos claro desde hace algunos 40 años porque porque lo que pensamos nosotros los que tenemos una cierta edad lo que de repente aparece un grupo de jóvenes valientes y nos dicen lo que ustedes piensan lo que te han vivido la experiencia que han tenido esa cosa de familia saco sea de dios esa cosa de patria que ustedes han defendido y que han querido mantener aquí llegamos nosotros queremos que esto perdure en el tiempo y eso significa votar a box qué es lo que hacemos nosotros votar a vos aquellos que tengan en duda todavía que el único voto útil que hay es el de box yo les voy a poner varios ejemplos bueno como siempre antes que nada darle las gracias a todo el mundo que acude al canal que se suscriba al canal que pone el hay se los agradezco una barbaridad porque cuanto más seamos cuantas más gente participemos de todo esto pues sin duda alguna más posibilidades tenemos de llegar a más gente no y a la gente lo único que hace falta es decirle la verdad estaba mirando ahora y ven por supuesto no soy policía nacional y nada por el estilo pero me siento orgulloso de esa policía nacional que tenemos no de ese cuerpo maravilloso esta camisa me la regaló mi amigo antonio y su hijo me regalaron la camisa y mi mujer me decía no te has puesto la camisa de la policía nacional y es que no la encontraba porque la había guardado y no la encontraba pues aquí está la camisa puesta agradeciendo a esos amigos que en su día nos regalaron en madrid nos regalaron esta camisa y de repito muy orgulloso de no tener una cosa aquí de como ponen interpol o cia o yo que sé todo eso que ponen no de eeuu no 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 yo me siento orgulloso de la policía nacional de la guardia civil que son los dos cuerpos más importantes que hay en el mundo me voy por yo sé que me voy por por petenera pero les decía que para reconocer de verdad cuál es el voto útil es fácil podemos escuchar hoy o leer hoy en un diario digital las declaraciones de juanma moreno bonilla el presidente de la comunidad andaluza catedrático en protocolo o sea el hizo la cátedra no es una cátedra porque cuando opina a opinar como el papa cuando opinan es cátedra no o sea él cuando opina opina a sentenciando no claro un hombre muy culto porque es catedrático en saber si el cuchillo va a la parte derecha o el tenedor va en la mano en la parte izquierda o sea especialista en eso en colocar cubiertos en protocolo ese es que ni siquiera es un ciclo medio ningún ciclo mínimo no nada son 12 horas y te dan el título de protocolo y él esa es su titulación del catedrático este no de juanma moreno que repito catedrático en protocolo es no entonces de repente llega y hoy hace unas declaraciones que dice que vos destila puntito de homofobia hombre de casas cosas sabe un montón por lo menos se dicen los andaluces que juanma 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 sabe mucho de eso lo conoce y que le gusta mucho peinar peinador oficial protocolo y peinador oficial entonces a lo mejor de 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 homofobia sabe un montón a lo mejor digo yo a lo mejor son montón no de lo que no tiene ni idea es de 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 tener el mínimo pero pero el mínimo ni el graduado escolar no sea de cultura es un analfabeto profundo pero yo tengo derecho a opinar eso porque no tiene derecho ninguno a decir que yo soy yo tengo fobia a los homosexuales él no tiene ningún derecho a decirle a cuatro millones de personas que odiamos a los homosexuales eso es lo que no puede decir la juanma eso no lo puede decir esto no pues sé que es un analfabeto y no da para más no un pobre diablo no pero eso no puede decirlo la juanma no puede no puede tiene que mirarse primero o por lo menos lo que habla en andalucía y después habla después como es catedrático un protocolo y sabe cómo se tiene que llevar el curso de las cosas llega y la siguiente declaración que dice antes de consultar a vos para un pacto hay que hablar y consultar al partido socialista votantes del pp cada vez que ustedes depositan un voto al partido popular lo único que demuestra lo único en nuestra cosa es que son igual de fanáticos de talibanes que son los del sobre exactamente igual y el nivel está los del sobre por encima de ustedes un montón porque el discurso afín al cabo del show aunque sea un discurso mentiroso y engaña que engaña a la gente tiene romanticismo ustedes no tienen en su discurso ni siquiera romanticismo el pp en su discurso tiene mercantilismo dinero perra perrita perra perrita nosotros afín al cabo aunque engañen aunque digan historias de de pero tiene algo de romanticismo o sea que ustedes se han convertido en talibanes porque son con un coeficiente intelectual más bajo que los del sobre los votantes del pp si los votantes o que estás diciéndole esos 6 millones a los votantes del pp a los votantes del pp votante pp que sepa que el presidente que uno de sus varones llamar varón a jugamos también hay que plantearse del partido popular llegue y dice que en los cuatro millones de votantes del pp de box somos odiamos a los homosexuales y que antes de pactar con vos hay que consultarlo con el psoe el resultado final después de esa conclusión es que ustedes son más talibanes se han convertido en más talibanes que los del psoe así que lecciones muy pocas eso sí mercantilismo los número uno oye qué rápido llegaron un acuerdo con bildu en vitoria no es que ya feijó de santo no no ya los del pp de victoria no son del pp no que rápido llegaron con bildu con bildu sabes a que llegaron la gente mucha gente no lo sabe porque la prensa de la derechita lo está ocultando amor sacará después de las elecciones yo se lo digo sean porque han llegado en presidir comisiones se repartieron las comisiones lo que significa presidir comisiones más dinero pero le importa pactar con el diablo le importa faltar con el brazo político de esta le da exactamente igual es dinero que es lo que le interesa a los peperos dinero dinerito entonces pacto con el diablo entonces pactaron con los de con los de los de bildu en victoria pactaron para tener repartirse y dejar al soe fuera de las comisiones de las presidencias de comisiones que es donde se cobra dinero que rápido es que rápido que rápido que rápido se parecen exactamente igual al ministerio de igualdad cuando es dinero sabe que está haciendo el ministerio de igualdad pues el ministerio igualdad está repartiendo ahora el bacalao ahora está repartiendo dinero a todos los colectivos lgtb que están pidiendo el voto para la izquierda a todos los colectivos están regando dinero saben que va a salir del gobierno y están regando dinero a todos los colectivos lgtb y no quiero quiero que al final del vídeo que hoy va a ser cortito porque no tenemos nada que reflexionar porque lo tenemos claro vean el pelotazo que pegó ayer santiago abascal en madrid en colom o sea los estadistas de hacer encuestas cuando ven que cuando ven en no en la tele de la tele no en imágenes que les pasarán su gente y ven a reventar la plaza de colom pueden seguir manteniendo esos disparates que están diciendo pues la mentira la falsedad el engaño tiene las patitas cortitas 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 vos has luchado en esta campaña contra todo contra todo no hay excepción contra todo con todos los medios nacionales todo con excepción de 45 medios youtube es que como infoblog como madame como carlito como cuatro bichos que hemos estado en defensa de bosque el resto el resto se han vendido pues el lunes o el domingo por la noche no sé dónde se van a meter cuando vean los resultados me gustaría verles las caritas se lo digo de verdad y mire hoy sale una entre hoy sale una en una estadística de que en españa se produce comprobado y no más que el 14 por ciento de los supuestos 5.000 denuncias de padres porque sus hijos los maltrata hijos hija los hijos varones hijos hija dije también alguna hija cómo se llama eso esa violencia cómo se llama yo es que es que estoy buscando los nombres a la no sé que ya que yo tengo una que es que yo soy miembro de la violencia de género porque tengo el género masculino y tengo un juzgado donde me puedo juzgar solamente a mí donde entre hombres nada más como reo pues entonces yo quisiera saber que cómo se define en el código penal la violencia de él y no más que el 14 por ciento lo que se denuncia de 5.000 hijos hija dije que maltratan a sus padres si alguien me lo sabe explicar que me lo explique en el chat porque yo lo desconozco los dejo con el vídeo dura dos minutitos no se lo pierdan maravilloso porque el vídeo las imágenes son impresionantes pero lo que dice abascal en dos minutos es impresionante también no es impresionante es que rosa la perfección pues nada amigos y vas a ir hasta mañana pues posiblemente si ya veremos cuestión de ver lo que tarda porque si a la una de la mañana o dos de la mañana no voy a estar siendo vídeo a uno a los dos de la mañana pero si hay que preguntar porque creemos que hay millones de españoles de todos los partidos que desean hablar que desean ser consultados que probablemente nunca nos votarán porque no les gustan algunas cosas que planteamos pero que están de acuerdo en muchas otras y a los que deberían preguntar hay millones de españoles que han votado al pp o el partido socialista que nos sorprenderían votando lo mismo que nosotros en un referéndum para mejorar la unidad nacional para defender nuestras fronteras para recuperar nuestra prosperidad que quieren decir si a la libertad de expresión y no a la cultura de la cancelación si a la igualdad de los españoles y no a la discriminación autonómica si a la patria potestad de los padres y no a la ideología de género en las aulas si a la inocencia de los niños y no a la corrupción de menores si a la seguridad en las calles y no al gobierno de los violadores si a las fronteras seguras y no a la inmigración ilegal si a los barrios de siempre no a los guetos multiculturales si a las mujeres y si a los hombres si a la familia y no a los que quieren destruirla si al milagro de la vida y no al sacrificio de los más débiles si a nuestros hermanos de la américa hispana y no a los que quieren imponer su ley su cultura y su religión si a la civilización de la cruz y no a la violencia islamista si a la soberanía nacional y no a los burócratas globalistas si a los productos de nuestro campo y de nuestra industria y no a la competencia desleal si a la defensa de la naturaleza y no al fundamentalismo climático si al agua para todos y no a la desertización ya la ruina si a la autonomía energética y no a la dependencia extranjera si a todos los intereses de los españoles y no a la agenda 2030 si a las lenguas de españa y no a la persecución de nuestra lengua universal y si a la unidad nacional y no al separatismo si a preguntar a los españoles y no a la democracia secuestrada por los partidos si a la soberanía si a la libertad y un sí irrevocable a españa nuestra patria viva siempre españa